Costos de transporte. Muchas empresas, muchos analistas dedicados al transporte tienen dificultades al momento de calcular sus costos. Esto debido a que muchos de los costos incurridos en transporte tienen diferentes unidades de medidas entre sí. Por ejemplo, tenemos el tema de la mano de obra. La mano de obra hay que entenderlo como el pago a los conductores o a los ayudantes dependiendo del modelo de negocio de la empresa. A estas personas, a estos trabajadores, se les va a pagar un sueldo. Todo venga hasta ahí. Tenemos el tema de los seguros. El tema de los seguros, ya sea que se trabaje de manera corporativa o se maneje por unidad, se paga en función de las unidades móviles. Tenemos el combustible. El combustible en los grifos, en las estaciones de servicio, lo pagamos por galón. Miren, le pagamos a las personas, a los trabajadores, lo pagamos por cantidad de camiones, lo pagamos por galones. Estos costos se pagan, se desembolsan de diversa manera. Eso hace complicado, o al menos lo hace poco práctico, el simplemente sumar y presentarlo como un costo. ¿Por qué? Porque a partir de la suma de todos estos costos, técnicamente hablando, a partir de esta estructura de costos, puedo cobrar mi tarifa, puedo desarrollar mi flete. Si esto es muy alto, ya que no lo he podido estructurar bien, mi tarifa crece, me hace menos competitivo y no me piden ganas. Por el otro lado, si no lo estructuro bien, si no entiendo la lógica interna de cómo hacer una estructura de costos, entonces voy a cobrar una tarifa más baja de lo que debería. El cliente seguramente va a estar satisfecho, pero al momento de sacar cuentas, hasta podemos tener pérdidas. Yo les voy a enseñar ahora una forma de hacer estructura de costos de transporte comprobada y que les permita tener de manera objetiva y clara el costo total de su operación. Veamos. Todos los costos de transporte vamos a entender que se clasifican en dos grandes grupos. Costos fijos y costos variables. Con algunas pequeñas excepciones, como los peajes, las cuales se deben considerar como costos semivariables. Pero, salvo esos pequeños detalles, prácticamente todos los costos de transporte o bien son costos fijos o bien son costos variables. Los costos fijos son aquellos que se pagan, se mueva o no la unidad. Por ejemplo, el tema del seguro. La unidad se mueva o no, esté en la cochera, en el patio de maniobras, las 24 horas todos los días del mes, o esté en la ruta todo este tiempo, igual se le va a tener que arruinar un monto a la empresa aseguradora. De la misma forma, si tenemos un contrato de trabajo con los conductores o ayudantes y le pagamos quincenal mensualmente, entonces debemos cumplir. Se le dé o no carga a ese conductor y al ayudante. El combustible. El combustible es un costo variable. Costos variables vienen a ser aquellos costos que se generan cuando la unidad se mueve. Ejemplo clásico. Combustible. La unidad está todo el día quieta, no te consume ni un galón de combustible. La unidad se mueve sin parar, te consume más combustible. Entonces, ya tenemos una clasificación, una estructura básica. Costos fijos, costos variables. El problema en sí surge cuando queremos hacer, queremos sumar estos costos. ¿Por qué? Porque los costos fijos generalmente, incluso es lo más recomendable, se trabajan en unidades de tiempo. Vamos a sumar todo esto y lo podemos obtener en unidades monetarias, soles, pesos, dólares, etc. Por mes. Puede ser por día, por quincena, por año, etc. Lo más usual, unidades monetarias al mes. Esto con respecto a los costos fijos. Los costos variables se manejan en unidades monetarias por kilómetro. No podemos sumar tal cual. Ese es el error al que me refería al inicio. Muchas empresas de transporte, muchos analistas, simplemente lo suman. Pero no se puede hacer eso porque eso está en meses. Unidades monetarias por mes. Eso está en kilómetros. No está en la misma unidad. Hay que armonizarlo. Hay que llevarlo a la misma unidad. La misma unidad de medida. Y esa unidad de medida va a ser unidades monetarias por kilómetro. Porque es bastante usual que en transporte se cotice por kilómetro. Hay otras formas, por toneladas, por galones, etc. Pero esta es una de las más usuales. Ahora, tenemos esta parte de los costos variables que ya está en la unidad correcta. El reto es esta parte de acá. Miren. Previamente, debo haber calculado lo siguiente. La cantidad de horas que debería estar manejando mi unidad al mes. Este es un tema aparte. Otra forma de conocer esta cantidad son las horas máginas al mes. Eso se va a multiplicar por la velocidad promedio durante el mes. Ahí seguramente van a necesitar apoyo del GPS o algún otro tipo de criterio más en peligro. Ojo, estoy trabajando con las unidades. No he puesto valores de referencia para no amarrarnos a ningún tipo de cantidad. Pueden ser los valores que ustedes manejen. Horas al mes por kilómetros por hora se eliminan y se tienen kilómetros al mes. La cantidad de kilómetros que recorre una máquina al mes. Que recorre de manera ideal, de manera óptima. Ahora, a partir de acá, vamos a trabajarnos con esta parte. Unidades monetarias al mes lo vamos a dividir entre kilómetros al mes. O sea, la cantidad que me salga acá lo divido entre esta otra cantidad. De tal manera que el número resultante... Miren, unidades monetarias al mes sobre kilómetros al mes. Se va mes, se va mes. Y lo que salga, el número que salga, va a estar en función de las unidades monetarias por kilómetro. Ya hemos convertido unidades monetarias al mes a unidades monetarias por kilómetro. Y están en el mismo tipo de unidad. Ahora sí, puedo sumar y obtengo el costo total. El costo total, el cual me sirve para cotizar o para analizar mi estructura de costos. Por supuesto, esto está en unidades monetarias por kilómetro. Esto sería todo. Muchísimas gracias.